La presentadora de Televisa sabe lo que a sus fans les gusta ver, Janet García, presentadora de A.O.I. Foto, y a mi Janet García, Instagram Janet García mejor conocida como, la chica sexy del clima, del programa, hoy, ha encendido Instagram con una nueva foto de infarto. La presentadora del matutino de Televisa frecuentemente comparte imágenes en su red social subidas de tono para el deleite de todos sus seguidores. En una reciente publicación, García promociona una aplicación para viajar, colocó una foto que deja ver todos sus encantos. La guapa modelo está sentada frente al mar en una micro tanga que deja ver su voluptuosa figura. Janet combinó su bikini con un sombrero de sol. Los fans adoraron la imagen y le llovieron los elogios en los comentarios. ¡Qué hermoso paisaje, igual que tú! ¡Eres muy linda! Escribió un fan. ¡Súper hermosa Janet y excelente persona! Otro fan acotó. ¿Cómo quisiera ser esa banca? Otra persona escribió de broma. En días pasados, Janet ya había emocionado a sus fans presumiendo su trasero como en el vídeo en donde está a punto de meterse a un jacuzzi. ¡Suscríbete!